No todo es linche, romano y un gran debate en 6, 7, 8. A mí de todo el episodio, a medida que fui elaborando lo que me había pasado, lo que más impacto me causó negativo fue la decisión del juez. Pero creo que hay un tema con la aplicación de las leyes, mejorar leyes, y fundamentalmente con el tema procesal penal. En el caso específico que me tocó vivir, alguien de 1,90m y 120kg agarró una mujer de 60 y pico de años, la agarró atrás, la apretó, la tiró al suelo y le arrancó un reloj Rolex con la malla, le cortó bastante la muñeca y salió corriendo. ¿Cuál es la tentativa? Me pregunto yo. Al devolverlo. ¿Cómo? Al devolverlo, obligado. No, no al devolverlo, se lo sacamos. No, no, no. No lo devuelve. Pero cuando terminaría la consumación, sino cuando llega a su casa y lo guarda en la mesa de luz o se lo tiene que tragar y cuando lo defeca revolvemos entre las heces del tipo y decimos sí, indudablemente pasó por adentro de su cuerpo, esto está consumado. El tema es la magnitud del bien que afectó a este hombre. O sea, él lo robó, pero si no hubiera sido por el buen accionar de ustedes, lo hubiera robado. Pero no lo robó. Sí, pero no es tentativa, desde mi punto de vista. Está bien, pero no lo robó. Es un tema de lógica. El juez menciona esto, que es en grado de tentativa, ya con eso acomoda la cosa, como para alargarlo. No tiene otra opción. No, sí tiene opción. No hay por qué apegarse. Un juez es un juez. Tiene que tener en cuenta la conmoción social y salir del ritualismo formal apegado a la ley. Para detenerlo preventivamente. Del lugar de sentido común. Interesantísimo. Estaba muy bien lo que planteaba Gerardo Romano, ¿no? Por un lado, contra el linchamiento, contra la agresión, además puso el cuerpo, pero, por otro lado, bastante molesto con la actitud del juez que había liberado al detenido, a pesar de que Romina contó el viernes que tenía los elementos técnicos, legales, para hacerlo. Pero una buena discusión, una interesante discusión. Pasaron algunos días del linchamiento que Romano ayudó a evitar y Gerardo puso el foco del debate en el accionar de la justicia. Justicia de carne y hueso. A mí casi me atropella la moto cuando rajaba. Está bien. ¿Qué tendría que estar muerto para que tú se le hiciera? El hecho no deja de ser un hecho menor. ¿Cómo vas a alargar en 10 horas, 12 horas? Yo perdí mi día entero. Arriesgué mi vida. Perdí mi día. ¿Y cómo puede ser que por teléfono no le vio la cara? Un juez tiene que... Es importantísimo. Tiene que haber... Hay en el delito, en la tentativa, hay coetanidad, ostensibilidad. Es ostensible. Y es inmediato. Hay inmediatez. Pero eso se verá en el juicio, no en la detención preventiva. ¿Qué es el juicio? ¿El que hagan dentro de cuatro años? Hay que tener cuidado con la amplificación de la palabra linchamiento. Toda la solidaridad desde el equipo de Duro de Domar con este modisto. Darío Arbina, que como decía, estuvo ese inconveniente, se cruce vía Twitter con Paula Chávez. Está preocupado porque estuvo recibiendo amenazas por teléfono. Le dejan cosas acá en el estudio. Cada vez es más cantidad de agresiones. No puedo parar esto, no sé cómo pararlo, no estoy acostumbrado. Hay carteles muy agresivos. Aguanten, Pau y Delfi. El pato los usa vos. La verdad que es un linchamiento. Y está de moda parece, pero... Sigamos con el debate de anoche y vayamos ahora al... Aprovechamiento de la hoguera mediática. Según tu punto de vista, reclamo que hace la gente que quiere linchar, lo que gritaban cuando yo estaba ahí, personalmente, al lado del tipo, era una cosa que me dolió mucho, que era negro hijo de puta, negro de mierda. Esto era de 10, 9. Es terrible. Y de 10, 9 le decían, me decían a mí como argumento, cuando se venía, yo decía, no, pará, qué sé yo, me decían, pero es que este hijo de puta entra y sale por la otra puerta. Pero es la construcción del estereotipo penal, lo que está en juego. Y está bien. Gracias al doctor Cuba, está bien. Está bien que salga por la puerta. No, está como el culo. No decir, como dicen oportunamente, a Río Revuelto, ganancia de pescadores, que esto, el código penal que quieren poner baja las penes, qué sé yo. No decir, como dicen oportunamente, a Río Revuelto, ganancia de pescadores, que esto, el código penal que quieren poner baja las penes, qué sé yo. ¿Es eso el final, el anteproyecto del código? Sí, es horrible. Es horrible, es un mamarracho. Es un mamarracho, pero dijiste que... ...que Pidela estaría libre, y eso es falso. No, no es falso, elimina la perpetua, papá. ¿Elimina la perpetua? Elimina la perpetua, papá. ¿Estás seguro? Exactamente. No existe en 1958 en este país. Yo creo que hay una construcción del estereotipo... Pero está clarísimo que está mal. ...que hace que ese ladrón sea visto como la figura del delincuente. Y eso hace que las cárceles estén llenas de pobres y de ladrones. Entonces, cuando vos ves a ese tipo que por aburdo y absurdo va a la cárcel, por robar un reloj y alguien quiere sacar un machete, lo menos que uno podría hacer es protegerlo. No, no, vos lo minimizás por robar un reloj y no es por robar un reloj. Es que el hecho es mínimo. No, 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 no. Hay un hecho con mucho riesgo para la vida. De la víctima, para la mía, para todos los que estábamos ahí. Y cuando corríamos a este delincuente no sabíamos si tenía un chumbo o no. Y es la cuarta entrada. Porque estamos planteando que hay algo que está mal. Hay algo que no funciona. O la ley a la que se apegan y en la que se refugian está mal. Hay algo que no funciona. Lo que sea hay que modificarlo. Viendo al pasador de chivos me acordé de Franchela, que hoy la siguió en intrusos incomodando a su partener. Vos, Guillermo, te vemos obligado también como otros actores a tener que sí o sí hablar de política. Lo necesité decir, me gustó decirlo. Es lo que siento. Que el único espejo sea el pesimismo absoluto. Eso es lo que me enoja. Que todo sea un desastre. No hay que agitar todo el tiempo. Tengo una madre mayor, donde todos los días me llama preocupada, asustada. Se va a acostar asustada. Digo, basta, mamá. Los médicos le han prohibido ver noticieros, por ejemplo. Por Dios. Que haya una buena noticia. Que haya algo de optimismo. Para los chicos, para los que no tienen trabajo. Eso me enoja y mucho. Porque a veces yo siento, a veces, siempre, es tendencioso. Yo creo que hay una gran mayoría de gente buena en Argentina, que es la que sostiene el país. Y después están los que joroban. ¿No? En todos los lugares. Y yo creo que esto es importante. Creo que tiene que ver con lo que dice Franchela, de alguna manera. Yo creo que tenemos que pensar, aparte de cómo se den las noticias y todo el manejo que se hace, ¿no? Bien. Sigamos con el agite vecinal del cual fue testigo romano. La decisión del juez y algunas dudas. La decisión es que el juez largó a un delincuente. El juez forma parte del Estado. Así que para... Es más, no sé si no hay mala leche en la decisión. Pero supongamos que sí. Para con el gobierno. Parece que Gerardo estaba encendido y hablando de malas tintas... El jueves leí en Clarín, Gerardo Romano protegió a un delincuente. Esta fue la forma en que titularon esos gansos cagatintas. Que yo prohijo delincuentes o protejo delincuentes. En realidad estaba protegiendo el sistema. En la misma sintonía, Mercedes Morán... En una gran actuación de visitante... Le cerró el apetito a los linchadores mediáticos. Creo que hay noción y creo que están implementando muchas políticas de ese tipo. Yo creo que faltan muchas. Yo, por supuesto, por supuesto. Claro, yo sé, yo sé. Yo tengo una visión no tan tremendista. Nuevas leyes que se necesitan para una sociedad que ha cambiado. Y que se debatan en el Congreso. Y que toda la política se haga básicamente en el Congreso. No en los programas de televisión. Pero también hay que aplicar más que... Hay cosas también maravillosas que están sucediendo. Pero bien, señor López. Hay cosas maravillosas y no se habla así. Una hora que estamos hablando de todo lo que... La visita de Romano a 678 dejó mucho linche para cortar. Por eso los dijo con una última reflexión. No me parece que sea un buen mensaje que es lo mismo robar un reloj que no robarlo. Pero la verdad no me parece lo mismo. Y el mensaje es que es gratis. Hay una demanda de que estas cosas sean sancionadas con las herramientas que hay. Y si no, bueno, discutir las herramientas que hay. Cambiar las herramientas. Cambiar las herramientas, claro, cambiarlas. El problema me parece que no se quiere cambiar las herramientas que hay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!